Colegas de los medios, para dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, Óscar Gallardo de ESPN. Damos la bienvenida a Diana García, jugadora de Rayal. Gracias, Emerson. Hola, Diana. Buen día, Óscar Gallardo de ESPN. Platícanos un poco cómo llegan en Rayadas a esta liguilla, a estos cuartos de final, después del torneo en donde se alcanza un subliderato. ¿Cómo llegan para enfrentar a Pachuca? Gracias. La verdad, llegamos muy contentas, con mucha hambre de pasar esta primera parte de la liguilla. Creo que durante todo el torneo hemos ido mejorando, hemos ido de menos a más, tanto individual como colectivamente, entonces nos ha ayudado a estar como en una sinergia y eso hace que lleguemos de la mejor manera y con mucha hambre y mucha convicción a la liguilla. Diana, este subliderato las convence a ustedes para lograr eso que se deja ir el torneo anterior. Las elimina el mismo Pachuca, pero ahora buscan regresar al título después de este torneo en donde termina en fase regular como segundo lugar. Sí, durante toda la temporada te digo que tuvimos altibajos al principio, al final logramos subir nuestro nivel colectivo e individual. Y como dices, el torneo pasado nos quedamos en semifinales, entonces ahorita te digo que tenemos la convicción de, independientemente de que sea Pachuca, que es un muy buen rival, es más nuestro objetivo que ser campeonas otra vez. Si me permites una última pregunta, Diana. La capacidad que tenemos individualmente de verdad es impresionante. La capacidad de todas las jugadoras, no nada más las que han sido titulares, sino también las que no han tenido tantos minutos, nos han hecho una competencia interna. Los refuerzos también que llegaron nos han hecho crecer, nos han hecho, o sea, entre todas hemos hecho un gran trabajo que hace crecer a la compañera de al lado. Entonces, más que, te digo, más que ser un rival a vencer y que nosotras tenemos ese objetivo y esa meta bien puesta, ese objetivo y esa meta bien trazada de hacer lo mejor posible en liguilla, de ir sumando cada etapa. O sea, como dices, se jugó contra Chivas y se gana, se juega contra Torreón y se gana con más goles. Entonces, esos escalones que vamos subiendo nos ayudan a tener más confianza en nosotras mismas y todavía en lo que se puede hacer colectivamente. Entonces, creo que seguimos por esa línea y al final todas estamos convencidas de que, independientemente, te digo, del rival, es superarnos a nosotras mismas. Gracias. Siguientes turnos de preguntas de Estefanía Carmona y después Matías Giraudi. Adelante, Estefanía. Gracias. Buenas tardes. Pregunta, saber cómo están preparando el partido contra Pachuca en esta liguilla para que no se repita lo que sucedió el torneo pasado. Gracias, Diana. Pues, la verdad es que uno aprende de los errores, ¿no? Y no nada más, o sea, sé que ahorita es Pachuca porque fue también el rival que nos elimina en el torneo pasado, pero creo que durante todo el torneo hemos trabajado específicamente sobre no cometer los mismos errores, ¿no? Sobre mejorar nuestras áreas de oportunidad y durante esta semana de trabajo creo que hemos sido muy incisivas en eso, en nuestros posibles errores y además también en ser contundentes de manera ofensiva, ¿no? Entonces, pues hemos trabajado con el hambre y con la convicción de ganar primero en la ida, ya la vuelta será otro juego que también seguimos con el objetivo y así sucesivamente cada fase. Matías, adelante. Gracias, Emer. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diana? Buen día. Buenas tardes. Matías Giraudi para Once Diario. Preguntarte justamente en relación a ese partido, porque fue hace muy poquito que se dio este choque en semifinales, ¿qué vende distinto en este Pachuca que a lo mejor no llega como aquel tan prendido, tan encendido o tan enrachado? Y Rayadas sí es otro en relación a cómo cerraron el torneo. Yo creo que cada club tiene sus altibajos, ¿no? O sea, al final Pachuca, yo siempre he dicho que es un muy buen rival, tiene jugadoras de calidad individualmente, entonces, pues es un rival complicado, es un rival difícil, pero al final a nosotras a Rayadas nos gustan este tipo de rivales porque creo que también nos hacen sacar y explotar todavía lo mejor de nosotras. Entonces, Rayadas, como dices, al final esas últimas jornadas hemos mejorado y hemos sido contundentes y eso nos ha ayudado y nos va a ayudar, estoy segurísima, a llegar de la mejor manera en esta primera fase que son cuartos de final, ¿no? Y, pues nada, o sea, al final creo que estamos todas listas y estamos conscientes de la calidad que tiene Pachuca, pero también estamos conscientes del trabajo que hemos hecho todas nosotras. Más dos preguntas, Juan Carlos Monroy y Pedro García. Adelante, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Vamos con Pedro García. Adelante, Pedro. Muy buenas tardes, Diana García. Pedro García del periódico El Horizonte en su sección Crack. Si bien es cierto, existe un pócar de integrantes del club Rayadas que conocen desde sus principios a Pachuca, Diana García, Godínez, Yamilé Franco y su directora técnica Eva Espejo, también es cierto que Pachuca las eliminó el torneo pasado, pero en la semifinal del clausura 19, Monterrey elimina a Pachuca. O sea, sí, se conocen tan bien que históricamente son seis triunfos de Rayadas y cuatro triunfos de Pachuca. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Ve un Pachuca difícil? ¿Ve un Pachuca fácil? ¿O un Pachuca que usted ya sabe cómo jugarle? Muchas gracias. Sí, la verdad es que es un equipo que nos hemos enfrentado muchas veces, que hemos tenido marcador a favor o en contra, pero repito, o sea, Pachuca tiene jugadoras de mucha calidad, tiene un buen plantel, pero nosotras también tenemos colectivamente ahorita Rayadas, somos muy, o sea, tenemos una sinergia importante que nos ha hecho mejorar durante estos torneos, entonces sí nos vamos a enfrentar a un Pachuca complicado porque al final es otro torneo, la Liga ya es otro torneo, se juega con uñas y dientes, o sea, se defienden, ya no son tres puntos, sino se defiende ahora el estar más cerca de la meta. Entonces, yo creo que al final, tanto ellas como nosotras podemos conocer ciertos puntos, ciertas cosas del rival, pero al final creo que cada uno, o al menos nosotras, estamos enfocadas en lo que vamos a hacer y en lo que vamos a plantear allá para traernos una victoria. Gracias a todos los colegas de los medios y gracias a Diana García, jugadora de Rayadas.